Ya, bueno pues buenas tardes, buenas tardes a la gente que nos sigue, estamos llegando al rancho de los costas Vamos, estamos en el rancho de los girasoles, costa buenas tardes Buenas tardes Que tiene, a ver, vamos caminemos Vamos caminando, con las calabacitas Ah, no se las vaya a pisar También las calabacitas También Estamos viendo que ya tiene el cempasúchil Está el sembradío Pues ahí, ahí está, ahora es, ahora es poco porque Oye, de veras hoy sembró poco, ¿por qué? Me falló la semilla, ya van dos años, este, voy a ser yo creo que popular al, al del bonito pueblo Porque me jodió el año pasado completamente De O le falló a usted en la siembra No, en la semilla, no nació Y ahora fue la... Pues no le dio el trabajo adecuado a la siembra, ¿o qué? No, sí, 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 pues es lo mismo Mira, ahora, por ejemplo, sembré como sembraba antes Y pues está revuelta porque siempre sale sencilla Que es el macho, supuestamente es el macho, la sencilla Sí Pero no, el año pasado fue completamente, pero un fracaso completo ¿Es mucha pena sembrar todo esto, costa? Este, se, se, se siembra el almárcigo Y, y a los 22 días ya se trasplanta Puede ser después, o sea, no tiene tiempo, ella solo hace brevia para, para dar la flor Ajá Este, ahorita, a estos fechos Y, y este, pues sí, requiere de trabajo De escarbar a puro, a puro asadón, puro talache Aquí estamos, aquí estamos recorriendo aquí la huerta El, el rancho de costa Aquí está la flor de cempasuchi, la flor de la temporada De día de muertos Oiga, tiene bastante agua, tiene sus pozos usted Sí No, pues usted está millonario Sí, es que mire Que vean, entonces la, allá viene la jefa, mira Allá viene doña Esa es la que me trae en joda Y no ha pensado poner un sistema de riego más eficiente Ahí en el centro, un reguilete Eh, pues sí, sí, no más Tecnifíquese mi costa Pues sí, pero, pues ya, ya en la cabeza ya no entran palabras Yo creo que son los madrazos Ahí está, salud, qué belleza de flor Y esta qué mi costa, cuándo, a partir de cuándo la va a empezar a vender Ya, ya vinieron unas gentes en meses No sé de dónde, de dónde vino una persona Para un altar y se llevó Cien pesos y pues yo le estaba dando pues Y él ya caminando, como que dijo ya es mucho pues por cien pesos O sea que se les va a dar bien, se les va a despachar con toda la mano Sí, exactamente, como esa sencilla Pues es florecita que también está Entonces, eh, esa va regalada si quieren ponerla ya Se ve mejor en el panteón que Que aquí ya Que tirada, sí, que quemada o algo así Pues vea mi gente La gente puede venir mi costa a apartarla O ustedes se las apartan Me pueden decir que quiero tanto O algo así Tiene muy buena flor mi costa No, pues sí Pura flor amarilla Ya ve que salió de eso ahorita Sí Así es que venga mi gente Quien quiera Un buen tercio Por cien baros Por, ¿de cuánto está vendiendo costa? De los cincuenta, cien para arriba Este, he visto que los ramitos que están dando ahí Son como unos diez por treinta o cuarenta pesos Porque en las tormentas que hubo allá para México Allá todas esas partes Fregó mucho los sembradíos Y está, está, está cara Pero digo, aquí vamos a, a seguir este Vamos a ver, caminémosle mi costa Para que la gente vaya viendo y observando el La flor De Cempasúchil Así es que quien quiera Puede venir aquí a Concostas O Aquí en la calle Piña Y puede Pasar aquí al huerto A la Milpa Y ustedes le van diciendo ¿Va, costa? Pues, vean, hay bastante Flor muy bonita Y siempre despacha bien costa Siempre da buenos tercios Por cien baros Da buenos tercios ¿Cuándo la siembra esta costa? El, el 15 de junio, julio Se siembra el, el almárcigo 15 de julio el almárcigo Y ya de ahí, pues, se puede, este, trasplantar hasta el 15 de, agosto Pero, pues, ya de el 22 días en adelante Según que la plantita la puede uno ya Plantando, pero Pues tiene bonita flor Como quiera que sea No, no, pues es que no le ha faltado Ni trabajo, ni amor Porque todas las labores y todo Necesitan de De que Las mire uno Que Que sepan que aquí está uno En, en las labores también era lo mismo Yo siempre les daba vueltas y todo Como aquí todo este terreno lo escarbo Yo pienso que unas cinco veces a talache Completo Al año Al año Porque Siembro calabacitas y elotes Y, pues, a puro Puro talache, asadón Y Se entretiene Sí Ahora cuando la pandemia Bendito Dios que aquí Me la pasé sin bozal Muy a gusto Sin Sin problemas de De que Tenía que tener La Esta La máscara Se la pasó trabajando Sí, todo el tiempo Ese ha sido Y lo, pues, estoy joven Doña, le habla acá Estoy joven, sí Pues eso es lo que cuento Le habla el veintero Que no le haga caso Sí, pues, setenta Oiga, vea, setenta y ocho años cumplidos Pues no es nada Oiga, vea, setenta y ocho años Brandon Ramos Desde Laredo Saludos, mi Brandon Ramos Pues aquí estoy con el quinceñero Y ya pueden, ya a mi costa venir a comprarle su Sí, ya para saltar Para todo eso Lo que quieran Ya Ya estamos disponibles Y aquí los esperamos Para que compren su flor Para sus seres queridos Que ya Ya nos abandonaron Pero Ahí los alcanzamos Fíjense nada más, mi gente Hay muchas gentes que van a hacer sus altares Va a haber concursos de altares Y van a Van a procurar mucho esta flor Vengan Aquí con costa Vengan Les va a dar un buen tercio Por cien pesos Para que ganen Para que ganen En sus concursos de altares Se me dice que aquí en Sombrete La única persona que tiene Es su milpa de De flor de cempasúchil Mira, una bonita Otra No alcanzó a Desarrollarse Por la semilla A lo mejor que estaba apretada No Este Pero está bonito Mire, mire que bonito Que bonitas flores Resaltan Le dan alegría A mi costa El volar de las mariposas Que parecen chapulines Entre las flores Nosotros Ya está de carrilla También hay Que parecen chapulines Usted y yo Aquí entre las flores Que no Maltraten a los pobres Animalitos Pues como lo van a comparar Con uno Que les hacen Los animalitos Aquí está mi gente Aquí está Yo tenía que venir aquí Con costa Para El trabajo Que él hace Ciertamente Años atrás Tenía todo El sembradío Completo Todo el sembradío Y aquí está La flor de cempasúchil Están a tiempo De venir a comprarle 50 pesos De 50 para arriba Vendemos Bueno De flor para arriba Pues bueno Pero El asunto está Que se acabe Costa Que se lleve A las tumbas Para que se vean Mejor allá Porque Muchas gente Dicen que Que en vida Se les hubieran Dado Y que ellos No ven Bueno no Pero uno Si ve que Entonces no quisieron A sus padres O algo así Pero esa gente Dicen que Luego que en vida Pues si ni en vida Los tuvieron en vida Nos fueron a ver Ahí está Ahí está Mi costa Vea el revolotear De las mariposas Vea que bonito Y aquí está La flor de cempasúchil Está a la venta Vengan No desaprovechen Está a un precio Accesible Usted pasa Al corral Y viene Y la parta O costa viene Y le vende El tercio Vea esto Lo bonito De las abejas Vea las abejas Vea que preciosidad Esto es Esta es una Maravillosidad Están polinizando Una abeja ¿Qué les parece Mi gente? Este es el alimento También para las abejas No la molestamos No la molestamos Que siga comiendo ¿Verdad mi costa? Que sigan cargando Que sigan cargando Desde miel Allá tienen manzanitas Membrillos Todavía tienen membrillos No, digo Los árboles Ah, los árboles Cajeta Pues se puede hacer eso Vamos a rematar También la cajeta Ah, tiene cajeta también Ah, también hizo cajeta La alfalfa Tiene alfalfa Mira, aquí tiene Sus sembradillas costa Estefania Ramírez Ahí tiene sus higueras No, pues vaya Que tiene bastante 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 fruto Las manzanas Estas las están comiendo Los pajaritos No Nelly Huerta Saludos cordiales De Los Ángeles, California Bendiciones para todos Saludotes Gracias por sus buenos deseos Y vean Costa Tiene su pozo Aquí muchas casas Tienen su pozo Muchísimas casas Esa manzana Está buena ¿Qué onda? Esa manzana Está buena No me marquen No me marquen Que me tumban Mi transmisión No me marquen Pues así nosotros Le llevamos Desde el barrio De la De la pila Acá en la calle ¿Qué es? Callejón Piña 2.16 2.18 En la tienda Aquí de Concosta Aquí están Las flores De Cempasúchil Para la gente Que quiera Venir a comprarle Desde 50 pesos 20 pesos 30 pesos Según sea Su bolsillo Para que le lleve A sus seres Queridos Y adorne Adorne De nuestros difuntos Y así A ver la historia Por el olor Se dirigen Las ánimas Por el olor Que tiene El Cempasúchil Por eso es la original Para llegar A sus Ahí está Acosta Una historia Muy nutrida Muy nutrida Y aquí seguimos Nosotros recorriendo Lo que es Su huerto Tiene desde Nopales Membrillos Manzanos Ya me ganó La plaga Que si alguien Sabe Con que se quita La plaga Esa De la ¿Cómo se llama? Como gusanillo La En los nopales Sí La pintura Esa No le he echado De distintas Que jabón Que esto Y que el otro No, mira Ya se me están secando Ah, los está secando Si Es que Si alguien sabe Que me apoyo Mira, aquí está Esa Cochinilla Oye, de veras Mire Le está secando Sus nopales A costa No, ya se lo secó A costa Si, si alguien sabe Que Mire, la mendiga Cochinilla No me vaya a secar A mí Sécame la panza Mira La plaga ¿Verdad? Sí Órale Arráncale Mira cómo quedan Aquí le Me eché agua Ajá Se la tumbé Con el chorro De la manguera Pero mira cómo los jodan Lo dejó calcomido Sí Algún ingeniero Que sepa De eso Que me Me oriente Para Seguir Comiendo Nopalitos Porque Ya no hay ¿No ha sembrado? No, ya no Ya no ha sembrado Cochinilla Como está ganando Pues para qué Le pongo Dice que Le está ganando La plaga Pues venga Cómprele El cempasúchil Venga Con costa Ánimo Día de muertos La está dando barata La flor Que luzca en sus tumbas De nuestros seres queridos Allá andan las abejas Allá andan las abejas Bueno pues nosotros Así le llevamos Esta bella Y amarilla Imagen De la flor De Cempasúchil La flor tradicional De los santos Difuntos Dora Martínez Ornelas Esa no es plaga Que es Dora Martínez Que es Que es pues Yo la verdad No Mejor me callo No se ni onda Pero aquí está Para el mundo Vengan con costa Mira esto Ya lo empicaron A que le rasquen La panza Miren Vean los perros Que lo empicaron A que le rasquen La panza Y ahí está El perro Ahí está Que a costa Le está rascando La panza Saludos toro Mira tu papá Y ahí está Ahí está Doña Dice Doña Que la atienda Ella Mira Allí está Un arbolito ¿De qué? De un guayabo No es que Ese lo puedo Seguido Para seguir subiendo Pues Al guayabo ¿Pero si le ha dado guayabas? No ¿Dano nada? No ¿Y para qué lo pueda Tan seguido pues? ¿Y para qué lo pueda? Para que no creas Para subir Ahora sí me fregó No se quiere subir Al guayabo Y no haya desgraciado Ay Dios mío Arrasa Me fregó en el viento Este viejo Los higos Ahí van los higos Pues bonito Bonito el Jardín De costa Un limón Que está ahí adentro Ahí hay granadas Granadas De todo Pues vaya Que tiene un terreno Muy amplio Muy amplísimo Mi costa Bueno mi raza Pues para el mundo Buenas tardes doña Ahí está toro Tu jefe Que se bendiga hijo Salud Día de San Judas Tadeo 28 de octubre